Bienvenidos a esta conferencia de apoyo a la exposición Emmet Gowin. Recuerden que aquí en el Museo de Arte, además de tener en el tercer piso esta exposición, además de tener esta exposición de Emmet Gowin, también tenemos la exposición de los grabados de Alberto Durero. Esta exposición de Durero va a cerrar el 3 de noviembre, entonces son los últimos días de la exposición para que aprovechen y pasen a verla. Esta actividad de apoyo también está unida a una que realizaremos a mediados del mes de noviembre, que va a realizar Julian Petit. También quedan invitados a que asistan a esta conferencia y a otras de las actividades de apoyo a la exposición. Ustedes pueden visitar toda nuestra programación a través del canal virtual www.banrepcultural.org. También si están interesados pueden ver las conferencias que hemos realizado como apoyo a las otras exposiciones colgadas en el canal de YouTube de Banrep Cultural. Le agradecemos muchísimo a Abdu que haya atendido esta invitación a hacer esta conferencia. Ha sido un placer estar conversando con él sobre su vida y pues como por todo lo que nos va a contar el día de hoy. Y entonces me dirijo a presentar la conferencia de hoy titulada La fotografía desde la experiencia y a presentar entonces a Abdu. Abdu el Hayek, fotógrafo, nacido en Calamar en 1933. Realizó estudios de bellas artes en la Universidad Nacional de Colombia. Fotografías suyas han acompañado la obra de varios autores como Gerardo Rachel Dolmatov, Eduardo Caballero Calderón, Eduardo Lemetre, Eduardo Mendoza, Varela y Fausto Paneso. Ha sido profesor de fotografía y artes en varias universidades y ha presentado sus exposiciones en Colombia, Polonia, Yugoslavia, Bélgica y Francia. En 1997 publicó el libro Villa de Leiva con más de medio centenar de fotografías. Ha expuesto su obra en Francia, Polonia, Bélgica, Yugoslavia, Colombia. Su obra fotográfica figura en la Enciclopedia Internacional de Fotógrafos desde 1839 a nuestros días, edición Cámara Oscura, Hermanns, Suiza y Casa Europea de la Foto, París, Francia, 1992. Ganó el primer premio Color Segundo Salón de Arte 1967, Salón Nacional de Arte Fotográfico 1972 con decoración al mérito artístico Instituto Distrital de Cultura y Turismo 1981. Primer premio Sexto Concurso Fotográfico Zoológico Santa Fe de Medellín. Invitación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para el reportaje de Parques Nacionales y Seminario de Ansel Adams, 1974. Cinco becas otorgadas por la Federación Nacional de Cafeteros para Trabajos Artísticos y Exposiciones Fotográficas en Europa desde 1984 hasta 1997. Muchas gracias a todos ustedes y damos entonces inicio a la conferencia. Les pedimos que si al final de la conferencia hay preguntas, por favor, esperen a que llegue el micrófono a ustedes. Buenas noches. Yo primero que todo quiero explicar que yo no soy crítico de arte para nada. Soy simplemente un fotógrafo que me he dedicado a eso y nada más. Y de golpe hablar con mis amigos y harta paja que hablo. La fotografía y la experiencia es, la primera parte es mi experiencia, cómo logré llegar a ser fotógrafo. Y como normalmente se lograba, ahora por lo menos hay quien enseña. Y yo, por suerte, estoy editando algunas clases para que aprendan más fácilmente y no como yo, a mí me tocó. Entonces, voy a comenzar con lo mío. Entonces, es a base de experiencia, no universidad, no tuve universidad para esto, no existía. Y cuando yo preguntaba a cualquier profesional, digamos los profesionales que habían en ese entonces, exceptuando Leo Matiz, ninguno me dio la mano. Simplemente preguntaba algo y comenzaban a decir, no, usted sabe. Una vez le pregunto a mi papá, ¿por qué no quieren decirle a uno? Yo, el mediocre no enseña. Entonces, como yo me considero, no me considero mediocre, entonces me puse a enseñar cuando ya aprendí. Yo hoy en día ya solamente tengo una universidad y eso voy a retirarme porque ya a mi edad ya comienza a cansarme mucho. No dictar la clase, sino los viajesitos entre mi casa y la universidad, que son dos horas casi. Entonces, es bastante pesado, pero de todos modos yo trato de mantenerme en esta cosa. Quiero mostrar mi primer laboratorio. Como pueden ver, ahí solamente hay dos cosas profesionales de laboratorio. La olla que tenía un bombillo que me tocó comprarlo, porque yo le había puesto un bombillo de los normales, esmerilado. Y lo que sí compré para evitar que se me van a dar los papeles, fue el filtro, el redondo, que se encuentra allá. Y como no tenía para la colocación de eso en su tarrito, entonces me compré un tarro de galletas que me sirvieron para comer. Y me sirvió para colocar el tarro ese. Y la ampliadora cuando hice, eso lo hicimos entre Horacio Posada, que fuimos socios, y todavía nos llamamos socios a pesar de que no trabajamos en lo mismo. Lo hicimos, esa ampliadora se fabricó en un tallercito allá, entonces fabricamos la ampliadora con una olla. Y lo que había ahí era lo que se usaba en casa, que conste que la vacinilla de ahí no era para orinar. Pero eso era mi forma de trabajo durante un tiempito largo, hasta que pudimos, con el trabajo que teníamos, comprar una ampliadora solamente para 35 milímetros. Y naturalmente que tenía que prenderla lejos de la mesa, porque esa ampliadora se vibraba lo más de bonito, como si fuera un bailarín. Pero, y así comencé yo tratando de hacer fotografía. Trabajaba en cine todavía. Entonces, ahora voy a mostrar lo que, son poquitas, y trato de no escurrirme demasiado, porque no quiero que se canse la gente de esto. Esta fue mi primera foto profesional, la considero la primera foto profesional, porque me compré, yo quería una cámara como la que tenía mi amigo Leo Matisse, una roleflex, pero valían, yo estaba ganando un sueldito de 200 pesos mensuales, que era el mínimo. Después me lo subieron a 350 como gran cosa. Pero, no, sí se podía vivir, podía ir a cine yo con esa platica. Y, entonces, llegó un amigo y me dice, mira, me llegó, voy a ver unas cámaras del Japón, excelente, y la miré yo, idéntica, idéntica. La roleflex, uno la cogía y era igualitica, hasta el cogerla y todo era, me parecía igual. El lente no era malo, no, pero la cámara, entonces, y me fui, y tuve un puentecito, de los pocos que hay en Colombia, y me fui a visitar a mi familia Girardot, que todavía vivían allá. Entonces, lo primero que hacía yo en Girardot era bajar al río, no les aconsejo ahora que lo hagan. Bajar al río y ver si habían las balsas llenas de ollas de la chamba, que bajaban, de la chamba bajaban a Girardot, y ahí las ocupaban para mandarlas a Bogotá. Bueno, ya las habían desocupado, y solamente quedaba lo del mercado, que eran los plátanos y todo. Y las balsas las desarmaban, y las guaduas las llevaban a Girardot para las construcciones. Entonces, me encontré con este modelito y la tomé. Yo usé la película que se usaba en ese entonces, ahora ya no existe, era ISO 100, era de 6x6, como la cámara, como la... El único problema de esta cámara que me duró aproximadamente nueve meses, entonces miro yo, una vez estoy tomando la foto, y dije, uye, este animalito, ¿qué hacía allá? Yo le metí el dedo para despicharlo y que no me molestara, y saco de un tornillo. Y ahí comenzó a desbaratarse la cámara. Cuando la fui a cerrar, se me desbarató toda esa cosa. O sea que no tuve más remedio que buscar cómo economizarme, porque 60 pesos era para mi harta plata, al lado de 800 que valía la Hasselblad. Pero poco a poco se fue haciendo las cosas. Uno se va haciendo como pueda, va haciendo a las cosas. Esta foto fue tomada como 12 años después, porque yo había pasado en el 57, la anterior fue en el 56. Yo pasé en el 57 por la chamba, porque en televisión, tanto... Yo entré, con diferencia de un mes, con Horacio Posada, que nos hicimos grandes amigos y después socios, y nos votaron de televisión con un mes de diferencia también, un año después. Entonces, yo me salí todo bravo ya con la camarita y le tomé a él con esa cámara que tenía todavía. Y 12 años después, fui otra vez a la chamba, pero ya para hacer un trabajo profesional y todo, ya tenía mi equipo completo. Y lo vi subiendo, y yo, este hombre, ya había echado esa agua a la alberca, porque él no tenía cómo echarle agua a la alberca. Entonces, bajaba, era una subida, bajaba al río, llenaba eso, y se lo subía con toda tranquilidad. Entonces, le fui a tomar la foto, entonces, de frente, y después daba la vuelta, y todo yo, pero está este hombre con ese mollo encima y todo. Le tomé una serie de la subida y ya la tercera, dije yo, yo le tomo a él a ver qué pasa. Y me salió esta, para mí es de las muy buenas fotos que tengo de personajes. Él tiene mi edad. Si todavía vive, todavía es que hace tiempo no voy allá, tengo ganas de volver. Se llama Juan Sandoval. Y él tenía una virtud. Llevaba la contraria. Todo el mundo allá hacía ollas, menos la familia de él. Y todos eran conservadores. Él era liberal. Llevaba la contraria a todo el mundo. Y me pude hacer amigo de él. Del hijo no me he podido encontrar, que dicen que es un extraordinario, escultor pequeño, de obras pequeñas. Voy a ver si me encuentro con él, porque para mí sería estupendo. Y esto es cuando yo viajaba con mis alumnos, alumnos no de universidad, sino alumnos que yo tenía, particulares. Entonces formaba un grupo de cinco, máximo seis, para que yo pudiera dictarles clases, porque solamente tenía una ampliadora. Y le dictaba clases y nos íbamos de golpe a Villa de Leyva. ¿No? Y todavía hacían el mercado, en la plaza, todavía usaban pañolón, todavía los alcaldes no se estaban avergonzando todavía del pañolón y las apargates. Entonces, los políticos avergonzados de que siempre eran con pañolón, apargate y todo. Entonces, la sabiduría de esos políticos hicieron que se acabaran los pañolones, los apargates y el mercado en Villa de Leyva. O sea, el que va a Villa de Leyva, sale de acá en su carrito a la velocidad que se le dé la gana. Y no para en ninguna parte, sino en pleno centro de Villa de Leyva, con todo el volumen de los radios, a tomar trago y romper botellas. Y uno le dice, oiga, pero ¿por qué no organizan eso? No, es que los turistas hay que dejarlo. No. Entonces, que allá creen que el turista tiene que hacer bulles, hacer romper todo, y allá tienen que vestirse como se visten los bogotanos y todo. para el domingo, el político de turno de allá, ya llega y entran al carro bien vestiditos, como si estuvieran aquí en Bogotá. Y van a misa, entonces cogen el carro y bajan las dos cuadras que necesitan de ir a la iglesia, paran a las dos cuadras y se bajan para misa en el carro. En vez de bajarse a pie, no, eso sí es para la indiamenta. Entonces, la indiamenta ya tiene que vestirse sin aparcate, sin eso. Y le quitaron el sitio donde hacían su mercado. Y ahora es un mercado que es gente que va a comprar ya al campesino y no les permiten entrar allá para poder ellos. Bueno, todas las bestialidades normales de un pueblo. Los retratos por pedido, yo hice retratos por pedido. A mí me pedían fotografías de alguien que no me agradaba y yo por lo general decía, no lo hago. Por eso es que no tengo tantas fotos como normalmente creen la gente. Ahora, si era urgente, si Eduardo Mendoza Varela, que fue el que me lanzó, el que me puso a la vista de todo el mundo, me decía, me decía, lo necesitamos esa foto. Yo la hacía y trataba de hacer lo que me quedara bien. porque cuando va a una persona no me agrada, normalmente no me agrada la foto. entonces le entregaba la foto que él pedía, duraba unos dos meses con esos negativos y ahí estaba la caneca de basura y ahí se iban los negativos. por eso es que no tengo tantas fotos. Entonces, esto es por pedido y este me lo encargó el mismo Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez tenía la virtud de siendo músico y todo. Él se vestía impecable. Eso sí, el cabello era el que no se despeinara, se echaba gomina, eso le quedaba brillante y todo. Para atrás, y su chaleco, él vivía muy bien vestido. Entonces me pidió una fotografía de color para el disco que estaba haciendo. Entonces yo le tomé la de color para el disco y la misma, era la misma foto. Y la tomé en blanco y negro porque quería tener para mí. Entonces me quedó esta fotografía. La de color, pues los impresores se encargaban de coger la fotografía como si fuera cualquier porquería. Entonces la agarraban con las manos, la ensuciaban y todo. Y la impresión de ese entonces, que eran genios, entonces imprimían y quedaban los cuatro colores, quedaban uno al lado del otro, pero nunca uno encima del otro. Entonces eso se veía y además le echaban colorín por todos lados a las carátulas, eran colores de todo. No, yo vi eso, no, yo cogí el disco, lo saqué y rompí el, lo boté, yo no, pero por lo menos me quedé con mi foto. Y naturalmente con lo que los dos músicos que llegó allá, mi mamá era un gallo, yo, oye, pero no le tomo la foto de los zapatos de charol que compró en la Argentina. Tenía zapatos de charol. El tipo le gustaba vestir, impecable. Y era un gran amigo. Eduardo Caballero Calderón, esta es dos series, a él le hice dos series de fotos y me agradaba mucho porque era muy rico charlar con él, porque se podía charlar con todo lo que él sabía de literatura y todo. Uno podía charlar con él y no se subía a hablar de él. Entonces yo podía entenderle porque estaba a mi nivel, ¿no? Y ahí yo aprendí harto. Eran mis maestros porque como, a diferencia del que vamos a presentar después, yo no tuve, es decir, tuve oportunidad de ser bachiller, pero yo quería trabajar. Entonces, cuando me preguntaron en los Andes, bueno, hay que llenar estos papeles, pero aquí hay unos que no puedo llenar. Yo, ¿por qué? Yo no tengo posgrado. Bueno, no, el grado, yo no, es que tampoco tengo grado. Entonces, bachiller, yo tampoco soy bachiller. Entonces, mire, el rector quiere que tú dictes acá, olvídese de esas. Llevo 14 años y nunca lleno eso. Porque el rector en ese momento dijo que quería que yo dictara esas clases, aprovechar que ya que estaba yo agarrado ahí, me quedara. Para mí fue un honor. Eso es mejor que lo que le decía del premio. Ayer recibo yo un premio. ¿Qué sentía yo? Yo siento más gusto por haber firmado, no ser profesor de una universidad, que un premio que le den a uno. Me da pena decirlo y yo les agradezco que me mencionen esos premios. Y naturalmente que uno siente satisfacción por esa cuestión, pero que me sienta yo lleno por eso, no, no tanto. A mí me llenan otras cosas. Entonces, esta es, me decían que ¿cómo usaba luces? La anterior, de Lucho del Moisés, sí la hice con luces en el estudio. Esta no, porque yo duré tanto tiempo sin poder comprar una lamparita siquiera, que aprendí a manejar la luz ambiente. Esta es con luz ambiente, dos ventanas. Daban la impresión de, pero yo trabajé con luz ambiente durante, sigo trabajando con luz ambiente y quién sabe hasta cuándo. Igual que esta. Camilo Torres tenía yo una ventaja. Nos hablábamos y éramos amigos y conocidos. Entonces, un amigo dice, oiga, necesito unas fotos de Camilo con los estudiantes de la universidad, no me acuerdo, cuál es la universidad de Venezuela, que vienen aquí a que él les dé unas charlas y Camilo dijo que no quería periodistas adentro, ni fotógrafos, nadie. Tú que eres conocido de él, no puedes tomarme una fotito allá. Y yo, bueno, yo entro. Que yo tengo una cuestión que me enseñó un buen reportero gráfico en la revista En Cromos. un buen reportero, más rabelo. Él no quería ser director, simplemente quería ser fotógrafo. Que yo le, yo envía a dos de ellos, yo estaba manejando el departamento y envía a dos de ellos a una pelotera que hubo en un edificio en un tercer piso y esa vaina fue la cosa más espantosa del mundo. Entonces, y yo, bueno, vayan ustedes dos a ver qué hacen. Regresaron a la media hora, no, es que no nos dejan entrar y todo. Ahí estaba Max. Yo, oye, Max, tú lo podías hacer. Yo, sí, sí, yo voy. A la media hora y llego con el trabajo hecho. Y yo, bueno, ahora sí explíquenle cómo es que se hace para entrar allá. Dice, pues, no pedir permiso, simplemente entrar. y no pidió permiso. Entonces, acá yo hice lo mismo, yo entré. Entonces, él me miró, yo voy a tomar unas fotos y yo, bueno, está bien. Eso fue todo lo que me dijo. Le tomé unas a él, una con el grupo y una con la mamá. Después de, yo me quedé, me entregué las fotos y se me olvidó hacer las fotos para él. Cuando me acordé, eran como tres meses después y fui, no, que no está acá. Entonces, pregunté dónde está. Estaba uno de los cuatro que estaban al lado de él para enseñarles algo de políticas y todo. Entonces, me dijeron, no, usted va a saber de él. Supe él unos meses después cuando lo mataron en el, porque, gracias a esos imbéciles de, no, querían tener un mártir y ahí lo tuvieron, un mártir que no servía para nada. Eso no, y de ahí me retiré de todo lo que fueran políticos, eso no quiero saber más de políticas. la arquitectura colonial que fue con lo primero que salió Eduardo Mendoza Varela que le mostraron unas fotos mías de arquitectura. Entonces, me las publicó sin conocerme. Después le dije al mismo amigo este que llevó las fotos, yo, oiga, aquí tengo una de Girón que dice si se la lleva Eduardo. No, yo se la llevo porque a él le gustaron a las anteriores. Se la llevó y las publicaron y antes era del tamaño periódico. Publicaron en toda la página fotografías y un artículo sobre Girón. Se llamó Girón una ciudad blanca. A los ocho días me mandó llamar que quería conocerme y que quería no, mandarme a hacer un trabajito y todo. fue cuando comenzó él a publicarme mis fotografías porque dijo que eran un poco distintas a las que él tenía allá. Entonces, gracias a él comencé a publicar. Y esto es de Villa de Leyva. Fue la primer vez que fui a Villa de Leyva fue en 1967, 60, o sea, cuando todavía Villa de Leyva se escribía con Isla Latina como hicieron los campesinos que fueron a crear Villa de Leyva allá en ese sitio que fue aproximadamente unos ocho años de crear el primer pueblo enviado por crear por Andrés Díaz Venero de Leyva. Se hizo el pueblo ese dos años después de hecho el pueblo él viajó volvió a España lástima porque fue un gran presidente volvió a España y cuatro años después murió o sea que él no vio cuando se trasladaron no supo y los campesinos que llegaron allá a crear el pueblo la llamaron la Villa de Leyva yo hice el libro con Villa de Leyva después me arrepentí de no haberle puesto tal como le conocía yo la Villa de Leyva con I latina no Y I latina así lo escribían ellos pero entonces vienen los los académicos de la lengua no porque eso se tienen que escribir con I griega pero señores en esa época se escribe rey con I latina o si no el señor fulano de tal I con I latina fulano de tal con I latina estaba en la pelea de la I latina y la griega la X la H y la J para pronunciar la J México se quedó con la X Javier se quedó con la J no Jimena se quedó con la J con la G perdón bueno es que conozco a Jimena con J bueno eso de menos pero Villa de Leivas era con I latina y había que mantener eso y mantengo yo los míos con I latina y esta foto a los que quieren tomar la foto les digo que no se puede tomar porque ya construyeron en esta parte este lote porque yo le dije a Eduardo Mendoza se está decreciendo esta ciudad está decreciendo está entonces entonces hay que ver cómo se salva entonces fuimos fue cuando salió un artículo de él que decía que no sabía que era más peligroso para un pueblo un alcalde progresista o un cura retrógrado le dije yo por favor prefiero el cura retrógrado entonces y ahí comenzaron a construir ya entre los que tenían el lote y todo y querían reconstruir eso entonces de golpe lo vendían entonces querían construir el mismo tipo colonial porque estaba prohibido hacer otro tipo entonces el tipo ese conociendo a estos pueblitos que se hicieron por acá como la represa de Guatavita entonces hicieron Guatavita entonces el tipo llevó ideas de Guatavita con habilidad colonial entonces contrató un albañil que sabía la cuestión colonial entonces le construían entonces fue un revuelto de Guatavita colonial y maestro de obra pero bueno así se fue salvando Villa de Leyvo y esto aquí construyeron y eso siguió siendo la misma ahora todo el mundo la toma la gran plaza que fue eso eliminaron los árboles y dejaron la plaza con esos bloques de piedras que yo pensé que lo iban a cortar porque yo la conocí sin piedras no la entraron así o sea que el que camina por allá y no se todo es un tobillo es de mucha suerte entonces este es el sitio que más me gusta a mí el sitio que para mí en Villa de Leyva nadie de los turistas llamamos turista el que va allá que va a almorzar allá porque conoce advierto que yo gasté la primera vez cinco horas sin llegar y llegué lleno de polvo y al regreso lleno de barro pero fueron cinco horas eso se arregló y todo hoy en día es más rápido y pueden llegar bien temprano salir bien temprano almorzar allá y regresar eso es lo que hacen y toman fotografías de la plaza pero no se entran a ver y este es uno de los sitios más lindos que hay en Villa de Leyva claro que si van el domingo esto está lleno de carros porque tienen que dejar el carro parqueado ahí no para decir que fueron a misa y esto es Cartagena que ya hablé con el alcalde hablé con el alcalde esta es con con digital cámara digital ya estoy en la digital ya no estoy con la otra cámara por suerte estoy con digital porque a mí nunca me gustó meterme al laboratorio aunque fue creo que hice muy buen laboratorio porque no tenía en donde hacerlo pero si algo me molestaba era la técnica de la cámara de la de la fotografía la técnica no me interesaba en lo más mínimo solamente para tomar las fotos ahora pues la uso con la digital y esta es digital entonces algunos me dicen que lo anterior era mejor las cámaras anteriores todo lo anterior era mejor entonces les digo si tienen un carro y si lo anterior era mejor porque no se compran un Forte que era anterior a todos estos que están aquí si se gastan millones haciendo mejoras para la fotografía ¿por qué vamos a decir que lo anterior era mejor? que les guste más ya es otra cosa pero a mí me gusta lo de ahora porque lo puedo hacer muy mucho más fácil puedo trabajar el laboratorio seco que llamo ya que es mi computadora y trabajo en eso entonces ah pero es que en eso se puede intervenir yo es que no conocen mis fotos intervenidas anteriores yo intervine en mucha foto y en publicidad me tocaba hacerlo y para fiches y sin intervenciones que nadie se da cuenta de que que son intervenciones son dos fotos o tres fotos en una y eso les intervine ahora simplemente no me gasto medio día sino me gasto media hora eso es todo pero es la misma cosa además la cámara imprime la foto pero el que la hace es uno es uno dicen pero es que ahora todo el mundo tiene yo sí somos 47 millones de habitantes habrán unos 10 digamos 15 que no son letrados que no saben leer y escribir y los que quedan ¿cuántos poetas hay? y eso que saben leer y escribir ¿cuántos poetas hay? eso no es solamente saber leer y escribir o coger una cámara y hacer clic no es que hay que saberlo hacer y por suerte yo tengo ese ojo para poderlas hacer tengo mucha suerte en eso yo siempre digo que yo tengo suerte y esta es una bonita foto de las nuevas de Cartagena con algo que me gusta cada vez que llego yo allá lo primero que hago es buscar donde venden agua de coco porque eso sí me da la fotografía industrial como casi todo en lo que yo comencé yo tenía una sola cámara muy buena alemana muy buena con un lente excelente todavía no lo han superado y un amigo me dice oye allá que tiene esa cámara y todo como siempre el que tiene cámara sabe fotos yo le estoy trabajando a la móvil y necesitan hacer unas fotos de la fábrica y acaban de montar la fábrica de aceites entonces quieren eso por dentro hacer fotografía ya las puedes hacer yo nunca nunca había hecho fotografía industrial no sabía qué era yo simplemente dije sí, sí yo lo hago tengo la gran ventaja de decir sí, yo lo hago igual que esta conferencia yo lo hago después me acordé y yo tengo que estudiar a ese señor bueno entonces fui hacer las fotografías hice una serie de fotografías que creo que me quedaron bien pero esta fue hecha por la noche ya entonces la miran y dicen qué espectacular foto si supieran cómo la hice yo lo digo cómo lo hice porque no me da vergüenza tener suerte no es vergüenza para mi disparé la cámara porque era un segundo disparé la cámara y no quiso cerrar entonces la la moví y ya me disparó y bueno entonces voy a hacerla de nuevo y la hice de nuevo cuando vi la otra está perfecta todos los detalles y las cosas perfectas y amplié esta y dije no yo muestro esta la mostré entonces el cliente la vio no miraba las otras fotos ya quedé aprobado de una vez quedé aprobado como fotógrafo industrial siendo la primera vez que hago así a mis fotos porque miró esta foto y me dice oye qué buena hombre cómo lo hiciste si viera el trabajo que me costó entonces ahí ahí está eso hay que tener suerte para estas cosas lo que decía mi hijo Leo Matilde oiga Leo esas fotos que tú tienes algunas son como de suerte y yo no mire a mí me enseñaron en México que había para hacer una fotografía se necesitaba muy buena técnica técnica de toma porque a él no le gustaba tampoco el laboratorio muy buena técnica muy buen ojo que él era un dibujante excepcional o sea conocía la composición y todo creo que yo ya en esta ya comenzaba a tener buena técnica no mucha ¿no? o sea 30% y el 70% suerte o sea hay que tener un 70% de suerte si no no sacan una buena foto y eso es lo que yo siempre he dicho yo tengo mucha suerte ¿no? algunos le rezan a los santos y todo entonces mi papá decía atengas y a los santos y no corra entonces no yo creo que tengo suerte estas también ya estas yo sí sabía en esta me me contrataron una fábrica que aquí hacía láminas así todavía láminas de triplex entonces estaban cortando trozas árboles pero en cantidades en el Urabá en el Urabá antioqueño en el río sobre el río León entonces estaban cortando trozas en cantidades entonces yo tenía que tomar las fotos de la tumbada del árbol cantidades de cosas y todo y entregué el trabajo ¿no? porque iban a eso lo vendían y querían vender la fábrica esa a una compañía norteamericana entonces yo hice esto en color y en blanco y negro en color yo entregaba eso y hasta luego yo seguro que se me desaparecían esas fotos porque las dañaban y me quedé con las de blanco y negro entonces entregué ese trabajo después de un año pasado le dije a la compañía de seguros que tenían su galería oiga yo quiero hacer esto entonces le mostré una serie de fotos industriales mire esta cosa que importancia y todo yo bueno está bien entonces me prestaron eso me dieron una plata para que hiciera el librito que yo dije que iba a hacer naturalmente el texto es de Eduardo Mendoza Varela naturalmente que me abrieron las puertas cuando se abrió la exposición el libro se tituló permitido en Colombia y estaba en contra de toda esta tala de bosques y todo para más no lo dije yo Eduardo Mendoza tampoco yo duré quince días allá como a los ocho días les dije oiga yo quiero comer pescado acá y está el río al lado el río león que no según me dicen hay una cantidad de pescado yo sí antes había una cantidad de pescado y subían los los tiburrones a comer pescado aquí ya no hay pescado y los tiburrones tampoco porque los envenenaron haciendo esto sobre las trozas fumigaban en el río claro eso no les gustó nada a la compañía no quisieran eso y entonces iban a retirar de la compañía de seguro su seguro la cosa más como unos siete diez días no me acuerdo llegó allá alguien uno de la compañía y yo mire que quiero todos los libros que tenga porque vamos a regalar es un tan bueno que vamos a regalar eso y yo está bien y yo oye en su casa no tiene yo tengo cincuenta pero es para mis ya regalados a mis amigos no no yo se lo compro yo no no le pago el doble ya me entró espinita y yo aquí está aquí ahí ya todo encerrado y yo mire le compra estos y me los deja los de mi casa yo los de mi casa no porque ya los tengo regalados o si no no le vendo nada yo no no está bien y se lo llevaron nunca más supe de eso fui a preguntar una vez sobre el libro acá precisamente no en la biblioteca no 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 está los recogieron todos hasta los que yo envié a las bibliotecas o sea no existe ese libro ya permitido en Colombia unos estudiantes de la nacional dos uno de ellos me llamó me dijo mire el libro no se consigue y yo quisiera hablar sobre este libro y le pedí prestado el libro a uno que tiene eso para poder hablar de eso y yo le saqué la fotocopia saquen la fotocopia que quieran que yo no puedo volver allá más porque me la sentenciaron o sea que no vuelvo ya yo aprecio mucho a mi señora y mis hijos como para dejarlos solos entonces no y no era la y no eran las guerrillas ni los paramilitares ni nada sino era la misma compañía la que no permitía que yo fuera y así me lo dijo uno que trabajaba allá si quiere vuelva pero no regresa entonces mejor y entonces tengo eso yo tengo todavía esta cuestión y quiero volver a sacar el libro pero parece que nadie se arriesga esta es en Mamonal en Cartagena que me pidieron ya yo ya tenía mi camarita para ese ese tipo de trabajo y todo la inauguración de de la refinería en Cartagena iban a inaugurar la refinería y de paso tenía yo con con otra compañía no digo el nombre porque eso todavía vive la compañía es muy buena y me dio muy buenos trabajos a mi yo no eso fue en Cartagena entonces hice los dos trabajos y ambos industriales y en la refinería fui y me encontré con esta esta parte que era me pareció tan bonita y coloqué la cámara llevé trípode por lo que en el trípode cosas que muy poco uso yo y solamente limpie un poco un parchecito ahí como una mano que habían puesto y lo limpie y quedó listo y le tomé la foto como los ocho días que antes de venirme a Bogotá dije yo voy a volver a ver si repito esto por si acaso no eso era imposible todo esto estaba lleno de manos como si hubieran esas manos que que tienen los presos ahí yo no me quedé sin tomar le digo bueno ojalá me salga buena tome una y me salió buena hay que tener suerte y creo que creo que es buena esta foto a mí me gusta mucho los rechazos estas si han sido publicadas no digo que no han sido publicadas pero mucho después necesitaban fotografías una fotografía para un libro de un amigo que habla de la canoa esta es mi composición eso fue lo que vi eso fue lo que tomé además yo creía que era yo no sabía si era hombre o mujer entonces cuando la vi me di cuenta que era una mujer era una boga es cuando yo pregunto oiga si todos lo están pasando a presidenta abogada ¿cómo hago para decir si es un hombre? es un boga y una boga sigue siendo lo mismo igual cuando me dicen pero ¿por qué dice señora presidente? es que preside tiene que ser mujer u hombre entonces es una presidente un presidente y aquí tengo yo la oportunidad de defender lo que yo defiendo entonces ella entonces cogieron esta fotografía y yo ah que bien está bien y los editores que hacen lo que se les da la gana como si ellos supieran más de fotografía que el mismo fotógrafo la recortaron y pusieron solamente la canoa en la carátula del libro o sea el pedacito de la canoa que es que ese espacio ya sobra ya eso no para que ese espacio o sea que los editores acá tienen la ventaja de saber más que el fotógrafo entonces nos tenemos que limitar a los que ellos digan o si no por escrito no me recorten la foto que eso es lo que estoy haciendo ahora la foto va enterita a mí me gustan los grandes espacios pero no es que eso o los retratos piden un retrato para para una revista entonces entrego yo el último me pidieron de de Álvaro Mutis entregué esa foto y yo normalmente corto esto para que eso enseguida me llamaron no eso no se puede publicar porque está recortada me hicieron ir atrás 50 años atrás cuando me dijeron por primera vez eso porque no se parece a las fotos que hacen en Europa o Estados Unidos entonces es mala porque tengo que ser original tengo que parecerme a ellos y yo francamente prefiero no ser original entonces recortan eso pero es que pasa una cuestión hay un libro que en la misma editorial la publicó y lo tuvo que publicar porque él dijo Ernesto Sanfer dijo esa es la foto que quiero que se publique que está cortada y todo quiero que sea esa por una sencilla razón él es mi amigo y fue amigo de mi papá así que no hay nada que hacerle y fue una foto que recortaban así aquí estoy y aquí me quedo y no me da vergüenza decir que soy amigo de él porque es extraordinaria persona conmigo entonces es eso por eso esta foto digo que son rechazadas es por eso ya se publicó ya salió en en mi exposición de Cartagena o sea que ya esta esta es una de las fotos que hoy en día es la que más me piden más más reclaman duré más de 20 años para poder publicar la primera vez esa foto por lo de siempre es que esa foto está granulada y está oscura y no se ve y yo ¿cómo que no se ve? él está ahí no pero es que no se ve no, no es que no es la persona es todo ese ambiente es León de Greif ¿no? si decía la atmósfera que hay ahí es León de Greif no se necesita ver la cara de él aunque ahí se ve ¿no? se ve que ahí está pero él no permitía que le arreglaran eso y yo no me desordenen mi sí él le prohibía porque le pregunto a uno por algo y fue a recoger y dijo no eso está en tal libro y se fue y lo sacó no lo sacó del piso afortunadamente pero eso eso era León de Greif entonces cogí yo la atmósfera de él tengo la cara de él y algunos conocen las fotos que tengo de cara de él que son me gustan son muy buenas pero es que esta es todo todo no solamente la cara es todo pero entonces eso es rechazado durante tanto tiempo hasta que una vez me dijeron oiga necesitame una foto tuya porque se va a escribir algo tuyo en Gato Pardo y también de Hernán Díaz pedido por Chile de Chile pidieron que que fuéramos los dos los representantes de Colombia como retratistas entonces yo llevé esta foto aquí tiene ay no pero es que o se publica o no me publica nada a mí pero como había una orden de allá entonces me la publicaron y pues eso es una explosión porque constantemente me han pedido esta foto y siempre hablan de esta fotografía y yo también esta una de las rechazadas por no hablar de los carros esos en carrera que yo les decía cómo tenían que tomar para que el fondo se viera movido y el carro ahí quieto un amigo lo hizo él trabajaba en el tiempo fotógrafo ya y la hizo así y salió una muy linda fotografía de esos movimientos tenía la parte de delante un vibrado era bella esa foto se la rechazaron porque estaba movida atrás de la parte de atrás que querían ver el carrito y la gente atrás y entonces pongan el carro y tomen una foto con la gente atrás y acabó esta me llamó él duró un tiempo acá en Colombia y quería montar un lo alcanzó a montar una escuela de danza contemporánea más que clásica que él era clásico un español Luis Rufo nos hicimos amigos y me dijo voy a necesito una foto y no tengo como apagar yo creo que se la hago yo tenía ganas de verlo actuar y todo entonces en un ensayo le hice varias fotos de esos sin movimiento y todo después hizo unos movimientos y yo me gustó y yo oiga la podemos hacer de nuevo yo sí entonces espérese que yo traje un flash yo siempre usé flash chiquitos a menos ahora sí en el estudio cuando montamos el estudio con mi hijo pues ahora yo no tengo estudio de todos modos sigo trabajando con luz ambiente esta es las dos cosas el luz ambiente y un flash entonces le dije yo cuando yo le diga ya salta entonces yo me puse como no llevé trípode me puse encima de un asiento de la cámara entonces le dije ya entonces le dije al compañero que estaba del lado cuando él esté bien arriba dispare el flash entonces es para los que quieren aprender a hacer esto y me hagan la competencia entonces cuando él yo dije ya entonces presioné el botón y dejé abierto y subió y cuando estuve en el aire disparó el flash porque yo había calculado que las luces del estudio me daban eso exactamente del colón me daban ese tiempo por eso se ve movida como pueden ver movida y este brazo perfectamente en foco porque es la luz del flash y cuando estaba arriba disparó el flash y el flash detiene la imagen porque va demasiado rápido ese flash iba a 1500 por un segundo o sea quedó quietecito ahí arriba de todos modos puede ser más lento pero es un punto muerto la parte de arriba la hice entonces a las 8 de la mañana y se las entregué yo casi dormido y se las entregué porque necesitaban esa foto a las 9 y salió corriendo para el periódico entonces todos allá los bailarines y yo estábamos esperando a ver si le publicaban ese artículo porque nos interesaba a mí me interesaba por la amistad entonces llego allá yo si se va a publicar ah que viene entonces me puso esta foto me la puso y yo y qué foto no la otra y esta está movida o sea que no la publicaron porque estaba movida siempre lo mismo entonces vamos a entrar a esto estas fotos son sacadas de de la exposición amigo me ayudó y la sacó de la exposición o sea si no está muy buena allá las pueden ver está todavía la exposición ¿no? las pueden ver entonces ahora él sí tiene un máster y tuvo un profesor ¿no? este el profesor Ger Callahan uno de los grandes fotógrafos de Estados Unidos además tiene máster o sea tiene todos los títulos habidos por Abel y está considerado uno de los grandes técnicos de la fotografía yo no a mí no que no me consideren técnico porque la técnica prefiero dejársela a otro ¿no? que me dicen que yo me parezco a algunos fotógrafos sobre todo como Cartier-Bres soy todo yo tomo mis fotos a mi manera Cartier-Bres a su manera y que ambos no nos guste el laboratorio y ya es otra cosa entonces y lo tuvo de mentor y todo sea que él tuvo quien lo encarrilara ¿no? siendo que él ya antes tomaba su propia foto ya tenía su propio su propia idea de lo que era la fotografía y esto es lo que dice ya pueden leer y en la parte de abajo yo estoy totalmente de acuerdo con él pero así cerrado la banda aunque yo lo diría en otra forma pero es así para mí es la verdad y lo que dice el curador es cierto es muy cierto muy muy lógico vale la pena que lo tengan en cuenta porque sí es va dentro de lo que yo creo de este fotógrafo y esto les aconsejo que la miren bien es de las fotos maravillosas que tiene él del monte son aéreas es aérea pero del monte Helena de la explosión que hubo del monte Helena eso quedó eso es maravilloso esa fotografía es para mí es de las fotografías que valen la pena observarlas muy bien y algo que tienen que ver y examinarlo bien la atmósfera que le dio para mí es la mejor de todas pero todas son igual de buenas tienen una atmósfera que uno mira y ve la atmósfera se siente metido allá dentro de eso es donde él capta lo que es verdaderamente la la esencia de un pueblo mirar esto si pueden ir allá les advierto que se emociona si tienen gusto por la parte se emocionan mucho no vaya y hágan los turistas que van a ver la en París las exposiciones entonces van al Louvre entonces yo tuve suerte de estar allá invitado naturalmente porque yo por mi plata no llego allá llego máximo a Cartagena pero entonces estuve invitado gracias al que fue ministro que ahora dirige la la galería la parte de arte de la biblioteca que van a hacer ese nombre siempre se me enreda porque no me gustó nunca ese tipo bueno de todos modos el me invitó y me dieron el dinero para gastos míos y todo entonces yo pedí para el envío de las fotos y para no sé qué todo estaba allá pero entonces me dieron plata entonces con eso cumplí la la boleta del pasaje de mis señores nos fuimos los dos como mi hija vivía allá pues no tenía que pagar mayor cosa entonces llegan y yo vamos a ver el luf hicimos una bestialidad quedarnos todo un día en el luf eso sí no se lo aconsejo a nadie se ven cosas muy lindas pero no uno va a algunas cosas y tampoco a todo entonces de golpe vi una guía con la banderita del Japón aquí adelante y yo mi señor echémonos acá y miremos lástima que no tenía una filmadora entonces entra ella y esta es la debió decir en japonés la Venus de Milo entonces pasan así alrededor y todos tomando fotos alrededor y siguen para el otro lado ¿qué vieron? esos son nuestros los turistas en todas partes del mundo ¿no? y aquí no se quedan atrás bueno allá por lo menos no toman aquí toman aguardiente entonces eso yo les aconsejo que lo miren con cuidado esto vale la pena verla con mucho cuidado porque la técnica de la toma y la toma en sí como arte como atmósfera es muy buena pero muy buena bueno y esta curiosamente esta era la única foto con la del monte pero esta era la que se me quedó a mí grabada cuando vi por primera vez pero no no sabía ni de quién era pero esta foto se me quedó grabada a mí y yo esta niña es que es agradable todo es agradable la niña y todo no en la forma que tenía un par de pelotas para mí yo no sabía qué era lo que tenía en la mano hasta que explicó que eran huevos entonces entonces esta foto se me quedó grabada para para siempre y en cualquier parte que la vea ya ya ahora sí sé quién es y ahora tiene una que se parece a la al despelote de la de la biblioteca de león de grecia pero esta es en navidad aquí está hecha con una lucecita pero una luz que no no distrajera y muy linda y la gran diferencia es que a él se la publicaron inmediatamente la mía duró 25 años en publicarse y es muy buena ahora lo del del redondel y todo eso yo me limito a decir que no soy muy amante de esas cosas no soy amante de eso no quiero decir que sea malo eso soy yo advierto cuando a mí no me gusta una cosa esa perdón es a mí no quiero decir que sea mala de él casi todas me gustaron casi todas algunas me parecieron perezosas pero lo de la familia sí son simpáticas agradables bueno verlo y ver la evolución que tuvo con esa con esa fotografía pero de todos modos valen la pena ver la exposición estudiarla bien aprenden bastante con esa exposición porque es un ojo distinto al que yo tengo es completamente distinto lo mío fue a base de pulso a base de estudios ambas cosas son válidas solamente que para él es más fácil que para mí y creo que no los canso más porque ya llevamos como una hora en esto entonces les quedo agradecido por venir y si quieren comentarios y todo preguntarme y querer rajarme para echarme una rajadita aquí en fotografía lo pueden hacer ahora sin miedo que yo no yo no me burlo de él que no sepa si de un estudio del tema desde el punto de vista estético o simplemente usted se deja llevar del impulso yo he tenido una cuestión desde niño a mí me lleva el impulso por todos lados yo veo algo que me gusta y lo tomo ¿por qué? no sé pero lo tomo además confío en la buena suerte mía es muy fascinante porque yo estoy impresionadísima porque sus encuadres desde el punto de vista geométrico son prácticamente perfectos está uno viendo las líneas horizontales las diagonales el movimiento la luz y sobre todo la aparición del ser humano en la escena es una cosa absolutamente grandiosa porque es el momento oportuno pero es todo un conjunto de factores absolutamente geniales bueno eso me lo preguntó también uno que fue profesor mío de pintura en la Escuela de las Artes yo duré año y medio y no me aguanté no me aguanté era muy lento para mi gusto y con el tiempo yo no iba a ser fotógrafo con el tiempo fue que tuve que tener un trabajo y un amigo me dice bueno hay un puesto en televisión yo lo acojo yo pero es que no le he dicho que es yo lo acojo me dice es de asistente camarógrafo y me lo dan yo lo acojo es sueldo mínimo me lo va a dar o no bueno el lunes te espero allá y ahí comencé yo en fotografía en cine y había un departamento de fotografía que el que hacía la fotografía ya creo que sabía más de culinaria que de fotografía solamente que yo sabía que él sabía muchísimo más que yo porque yo no sabía nada y él por lo menos sabía revelar y copiar y todo y a los tres meses querían meterme en mí como laboratorista y yo no porque yo me di cuenta que allá se quedaba uno fue cuando me nombraron después a los tres meses más editor y ahí después quería yo ser camarógrafo pero tuvimos una garrotera con Horacio Posada que fue mi gran amigo desde ese entonces y yo tuve una garrotera con la gente de allá entonces simplemente le pasaron una carta a él despidiéndole un mes antes de despedirme a mí también me dice él lástima que no guarde eso yo porque yo hasta el punto y coma de eso eran idénticas las dos cartas solamente que cambiaron los nombres nos echaron y todo creo que para bien nuestro yo me fui encarrilando poquito con la fotografía pero entre los dos hicimos sociedad y todo hicimos cine hasta que nos quitaron el noticiero por una noticia muy buena que él hizo pero muy buena y no nos como era somos un país demócrata y tenemos libertad entonces no nos echaron entonces nos quitaron el noticiero dos meses después porque nosotros no sabíamos hacer noticias es lo de siempre ¿no? tenemos libertad de decir las cosas como queremos y las decimos pero después aguantémonos las consecuencias entonces el profesor este de Bellas Artes excelente gran amigo Eduardo Mendoza Abrela también igual que Eduardo Mendoza un boyacente pero este si era de Tunja Eduardo Mendoza de Guateque ¿no? grandes amigos los dos nos volvimos él me lo dijo que yo componía por terceras en terceras yo no sabía de eso yo no sé si era porque yo fui desde que llegamos a Bogotá en el año 50 yo me la pasaba viendo a todas las inauguraciones o sea no me perdía ni una advierto que ahora es difícil pero antes era un poquito más fácil eran cinco galerías pues tenía tiempo de ir a todas con tranquilidad entonces ahí fue donde conocí grandes pintores colombianos y llegaban de afuera también grandes pintores entonces eso me ayudó muchísimo a abrir el ojo y abrirme un poco más y no compongo como pintor sino como como le digo es como echar cara y se dio mire esta es buena ahí llegó pero entonces tengo la habilidad del reportero que yo fui de mirar las cosas rápido y eso me dio base para componer fue cuando aprendí que yo estaba componiendo como normalmente se compone hacer las cosas no es por una razón porque sí porque ahí me apareció profesor buenas noches soy fotógrafa venezolana y hoy por coincidencia afortunada lo encuentro usted aquí en una charla estoy llegando hoy de vacaciones a Bogotá conocemos su obra en mi país admiramos la técnica que usted dice que no tiene para nosotros es una referencia académica importante y me sorprende su visión sobre el tema digital mi pregunta es con respecto a toda esa incursión que hay con los teléfonos celulares y que hay una corriente que dice que bueno que eso también es fotografía y tiene su validez en el campo digital quisiera saber cuál es su opinión en el tema gracias para mí fotografía es fotografía sea hecha con dígitos o con la foto o con la foto tradicional de agua y todo es la misma cosa la técnica son distintas pero es la misma fotografía el ojo es el que hace la fotografía el ojo de uno es el que hace la fotografía no la cámara antes antes decían uy pero mire eso está llenándose de cámaras unas camaritas que eran la baby brownie de la Kodak lleno de uno va a un coleccionista le pregunta cuánto puede costar una baby brownie debe ser costosísima porque eso no es la cámara más barata eso vale un dólar coleccionista no eso no porque eran tantas todavía hay gente que tiene esa cámara entonces eso no hizo dice ay que todo el mundo toma las fotos sí porque la mamá de un niño me mandaba a llamar para que le tomara fotos porque el papá le tomaba unas fotos horribles y quedaban siempre como enanos yo es muy sencillo porque el papá coge la cámara la toma es como si me tomara una foto de un segundo piso no se ha agachado a tomarle la foto al niño a la distancia a la altura sino de arriba entonces todos quedaban como enanos o si no mire cómo se hace bonito tím 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 tómale tómale no 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 entonces yo me paraba y esperaba y el abuelo y uno de esos pero tómale la foto la la hija le dice papá venga 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 déjelo él tomar que él sabe cuándo dispara la cámara es saber cuándo se tiene que disparar la cámara si tienen una digital la toman y toman y toman y toman y después yo les permito a mis alumnos que me tomen sobre todo cuando vamos a ciertos sitios como el jardín botánico les digo tomen con digital porque hay fotos en color que no las van a poder tomar con la otra y no se la pueden copiar y esa si la puedes sacar entonces la primera vez me llegó y fue cuando me tocó decirles no las toman me muestran cinco fotos no 150 fotos que tienen ahí metidas no no cinco fotitos nomás ah pero es que tengo uno cinco si no saben escoger las cinco fotos olvídense de ser fotógrafos la idea es tomar la foto cuando se esté listo para tomarla saber qué es lo que va a tomar pero eso de tomar de la misma persona 40 fotos para ver qué sale yo no eso no es ser uno toma dos tres que sabe que van a quedar bien y con eso basta ah pero si el cliente no le gusta lo siento mucho pero el cliente tiene que entender que soy yo el fotógrafo no él igual cuando me tocaba hacer reina de belleza curiosamente no tengo ninguna en mi archivo curiosamente no pero sí tengo algunas modelos pero por gusto porque eran mis amigas de golpe y le tomaba fotos y me gustaba tomarle fotos porque eran mis amigas no yo es decir cuando yo tomaba esas fotografías tomaba una dos fotos tengo que que ver qué me está saliendo pero si me voy a poner a a echarle toda una retaglia y una cantidad de fotos no eso no es foto hecha foto ya definitiva no siempre surge pero hay que aprovechar la suerte buenas tardes oye madre gracias usted en dos de las fotografías nos hablaba de la atmósfera y la pregunta va dirigida o una de las preguntas va dirigida hacia el retrato me parece que es bastante difícil darle el carácter al personaje en el retrato y la pregunta dirigida en eso usted cómo cómo hizo cómo hacía para imprimirle el carácter al personaje en los retratos que hizo dos muestras maravillosas nos presentó esa es la primera pregunta la segunda también tiene que ver con retrato es si es lícito en retrato usar flash o si jamás se debe usar flash y la tercera tiene que ver con responsabilidad que se podría tener de quien tiene en su mano una cámara en este momento en el país hay en teléfonos celulares 30 millones de cámaras y cámaras convencionales o bueno de las otras digitales hay por lo menos 15 millones de cámaras pienso que independiente de lo que es la fotografía de arte podría haber como un estímulo hacia las personas que tienen cámara de una u otra naturaleza que pudieran utilizarla para documentar para documentar hechos vivencias situaciones cosas de vida cotidiana cosas ocasionales etcétera que ayuden a conformar lo que es la memoria histórica aquí en el país la memoria gráfica la memoria la memoria visual histórica porque una cosa es cuando uno lee partes de historia cuando se la cuentan de acuerdo a una u otra versión y otra cosa es cuando ese relato va documentado con imágenes bueno la primera pregunta ¿cuál es el carácter? me da pena pero para sacarle el carácter a la persona ah no eso es muy fácil eso es muy fácil eso es muy fácil si la persona es amiga uno comienza a hablar con él mientras uno está listo para tomar la foto y habla con él le pregunta cosas y si sabe que hay algo que le va a fastidiar uno le pregunta eso y seguro que le va a sacar alguna expresión y comienza a sacar expresión hasta que de golpe alguna ahí se la toma tengo una de Arturo Camacho Ramírez y estaba tomando unas fotos allí y él estaba charlando y comienzo yo a preguntarle algunas cosas y el cigarrillo que fue lo que lo mató a él salía el humo y por la ventana entraba una luz entonces le pregunté oiga y eso que hay allá ¿qué es? entonces se volteó y le tomé la fotografía y el humo se veía entonces él está mirando para otro lado entonces uno pone ese y si uno habla con él y todo la de León de Grace no era solamente León mire necesito este libro entonces me lo puede leer un poquito entonces comienza a leer él le fascinaba y ahí entonces yo podía tomarle fotografía en esa forma y así con todos todo depende a las modelos a las modelos de golpe le sacaba yo un chiste por ahí barato y de golpe ella hacía la sonrisa y todo porque yo no permito que se le diga que se le diga no diga chise eso queda haciendo una mueca no, no todas las personas tienen un punto donde uno los puede hacer sonreír fijo entonces uno es eso ¿cuál otra? la 30 millones de cámaras o 40 millones de cámaras 30 o 40 millones de cámaras fotográficas que hay que podrían de pronto orientarse hacia documentar parte de memoria histórica aquí en el país sí es que el problema también es para los que saben leer y escribir son unos 40 no, no alcanzan a 40 35 millones que saben leer y escribir pero ¿cuántos de esos han escrito algo de la memoria de Colombia? entonces decirles que hagan con la fotografía eso francamente es muy difícil porque sí he encontrado personas que no tienen ni idea de técnicas y yo les comienzo a indicar cómo lo pueden hacer porque les gusta viajar entonces les digo yo qué es lo que tienen que hacer para ellos necesitan es que aprendan qué es lo que tienen que hacer y olvídense la técnica la cámara se la hace ¿no? no van a hacer fotografías para exposiciones y técnicas especiales y todo pero habrá quien llegue a eso pero las camaritas y la mayoría de las cámaras de celular no pasan de los 6 megapíxeles y esa vaina no da buena calidad ¿no? yo tengo una que ya llega a los 22 y eso para mí es más que suficiente mi hijo que es fotógrafo de comida para publicidad él tiene una de 60 megapíxeles no sé para qué sirva pero a él sí le sirve mucho entonces es eso ya son técnicas que ya van llegando y hay quien sale de la de la cámara de celular de de teléfono para seguir más adelante y han pasado varios porque ya encuentran cómo llegar a eso y yo les he pedido ellos cuando tengan forma utilicen la digital no les dé miedo porque siempre dicen lo mismo lo de antes era mejor entonces cómprense un Forte que es el primero de los carros que salió y es el mejor carro entonces lo de que viene es mejor siempre digo yo eso lo que viene es mejor porque se gastan millones haciendo una nueva cámara un nuevo sistema y todo entonces lo que viene es mejor olvidemos que lo pasado era mejor ¿no? ¿qué otra cosa era? lo del uso del flash si considerabas que era lo del flash yo no usé flash sino mucho después de que comencé en fotografía porque no tenía tuve para comprar uno y no me duró demasiado era con una batería que uno cargaba y era así grandote y estorbaba entonces no sabía si tomar la foto y disparar el flash entonces preferí la luz ambiente fue por eso no es porque no se debe usar el flash se debe usar pero no de frente porque aplana la cara aplana la cara eso sí si hay forma de rebotarlo que lo rebote pero nunca de frente ahora vienen las camaritas con unos flashecitos insignificantes que sirven hasta 4 metros que era lo que yo usaba ese bloque grande tenía casi la misma cantidad de luz ahora vienen unos flashecitos de nada que tienen mucho más potencia que eso pero entonces yo los disparo rebotando nunca de frente a menos que que sea una cosa importantísima y disparo el flash sin pensar dos veces que el flash corta el disparo automáticamente yo no tengo que pensar cómo colocar la cámara eso se encarga de disparar pero no es conveniente para un retrato no poner el flash muchísimas muchísimas gracias al profesor Abdú por su experiencia sobre todo y por esta charla del día de hoy los invitamos el 13 de noviembre a que nos acompañen en la siguiente charla en el marco de la exposición de Emmett Gowin con Julien Petit para que nos acompañen también en este mismo auditorio a la misma hora y pues nuevamente muchas gracias profesor y un aplauso y agradezco gracias